Bienvenidos a Enlace Cono Sur desde Uruguay. En el programa del día de hoy hablaremos cómo la inflación incide en el país la más alta desde diciembre del 2020. También conoceremos cómo los exportadores uruguayos se han visto afectados por la guerra en Ucrania al no poder enviar ni cobrar los productos que venden a Rusia. La inflación es un tema que agobia a muchos países del mundo en estos momentos y Uruguay no es la excepción. Según recientes encuestas de opinión pública, el poder adquisitivo es el tema que más preocupa a los uruguayos hoy en día. El último año la inflación volvió a registrar aumentos. El índice de precios al consumo en los 12 meses cerrados en marzo se situó en 9,4%. Los productos que más registraron alza fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 12,4% en marzo. La inflación en Uruguay registra un aumento sostenido durante los últimos cinco años en gran medida influenciada por los precios de los commodities a nivel internacional y desde diciembre del 2020 el aumento es mayor fruto de la crisis sanitaria y recientemente de la guerra en Ucrania. Se está notando el aumento en general, sobre todo en alimentos. El problema adquisitivo, el problema del trabajo, hay escasez, pero bueno, hay que hacer de todo un poco. Además de los alimentos, el precio de los combustibles se ha transformado en el tema diario de conversación entre la población. La nafta aumentó un 2% y el gasoil un 1,98%. Mirá, todo creo que nos ha afectado totalmente, porque imagínate que en poco tiempo que haya subido, imagínate que hoy en día el premio está casi 81 pesos, increíble. El precio de la gasolina es un, digamos, un insumo que debería de estar en todas las canastas básicas. Ante un contexto internacional con un alza importante en el precio de las materias primas y una suba de los combustibles, el gobierno uruguayo tomó varias medidas para mitigar el impacto e intentar frenar la inflación. El gobierno ha decidido agregar al aumento, ya dado a principio de año, un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público, ya dado a principio de año, un 2%. Estas medidas de coyuntura, por supuesto, lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Mientras tanto, varios economistas ven las medidas del gobierno como cortoplacistas y contradictorias con las políticas que venía implementando el Banco Central. Muchas de esas medidas, rebajas de IVA, transitorias, bueno, también la contención de los precios de algunas tarifas, en particular de los combustibles, no reflejando en su totalidad lo que ha sido la suba del petróleo, de alguna manera intentan comprar tiempo, digamos, apagar un poco el incendio más inmediato. Estamos muy cerca del 10% de inflación y ese en Uruguay es un umbral psicológico bastante importante. Y en ese marco es que deben entenderse como elementos que intentan moderar las presiones más intensas, más de corto plazo. No van a ser eficaces para contener de manera significativa y de manera duradera lo que son las presiones inflacionarias. En lo que también coinciden varios economistas es en que la recuperación salarial que permitirá restaurar el poder adquisitivo de la población no se logrará al menos hasta el 2023. Además de la inflación, otros problemas están también presionando la economía uruguaya, como lo es la guerra en Ucrania. Varias exportaciones se vieron afectadas y el sector agrícola también sufrió un gran impacto con la suba de los precios de las semillas y los fertilizantes del país del norte de Asia. El principal rubro que exporta Uruguay a Rusia son los lácteos, con cerca de 70 millones que se obtienen de la venta, siendo la manteca el producto estrella. Otros productos que se venden a Rusia son caviar, carne, soja, productos derivados de la pesca, frutas, vinos, medicamentos y subproductos de la lana. Nosotros exportamos a Ucrania y a Rusia, más a Rusia que a Ucrania, productos que tienen que ver con la cadena alimenticia. Estos productos, algunos, nos agarró el evento en el mar. Llegando a los puertos tuvimos que desviarlos a otros puertos. También sucedió que otros puertos no recibían nuestra mercadería. Los exportadores uruguayos también debieron sortear dificultades para poder cobrar los productos que ya habían sido colocados en Rusia. Esto tras las sanciones internacionales a los pagos internacionales, conocidos por sus siglas en inglés, SWIFT. Entre tanto, el sector agrícola también vivió momentos de incertidumbre, cuando, por ejemplo, los fertilizantes duplicaron su valor, mermando así sus márgenes de ganancia. De este modo, llegamos al cierre de este enlace Cono Sur desde Uruguay. Continúe con nosotros en France24 y France24.com.